Vamos a pintar entonces la piel, he preparado previamente un color con siena y amarillo, tiene más amarillo, es un poco naranja y he hecho algunas pruebas para saber si ese es el tono que quiero, va a ser primero un tono muy base, muy pálido y luego iremos oscureciendo. La primera capa entonces voy a aplicarla, simplemente voy a tomar el pincel bien cargado, voy a ir por ejemplo a la pierna, veo que empieza a salir esta gota y voy a comenzar a desplazarla uniformemente. La idea en acuarela es no repasar tanto en esta primera etapa para que no nos quede manchado, sino ir desplazando la gota por todo el lugar. Yo puedo volver con el pincel un poco más seco, fíjate, y volver a tocar. La acuarela debes tener en cuenta que debe estar más húmeda, debe tener bastante agua, porque lo que queremos es que no se vea pastoso, como si estuviera el pigmento todavía muy lleno de pigmento crudo, digamos. Sino que esté mucho más agua. Teniendo esa primera capa la vamos a dejar secar muy bien y voy a continuar con la otra piel de la misma manera. En este caso el pincel ha estado un poco más seco, entonces se me va a acabar el pigmento más rápido. Como te digo, la idea no es repasar y repasar, sino en un trazo grande, amplio, poder cubrir la mayor cantidad de área. Si acá me faltó, entonces vuelvo y retoco. Debemos asegurarnos que el pincel no esté sucio. Y esta es nuestra primera capa. Y así vamos a continuar con toda la piel. Una vez que esté completamente seco, vamos a pasar la mano. Si no está frío es porque ya está totalmente seco, podemos aplicar una segunda capa para las sombras. Me he dado cuenta que algunos lugares han quedado un poco más oscuros por la cantidad de pigmento que estoy usando. Siendo la misma mezcla, pero lo vamos a ir mejorando. Voy a comenzar entonces a hacer las sombras. No te preocupes si está todavía muy cargado el pincel, ya iremos corrigiendo. Fíjate entonces cómo he pasado el pincel seco para eliminar esos restos de agua. La acuarela es una técnica que se trabaja por capas. Entonces entre más capas tú tengas, vas a tener colores más oscuros siempre y cuando estés utilizando la misma base, como es en este caso. Fíjate que yo no he añadido ningún otro tono, simplemente estoy usando el mismo, pero al ser ya la segunda capa ya se ve mucho más oscuro. Ese es el trabajo interesante que podemos hacer. En este caso recojo esa gota para que no me quede esta acumulación y continúo. Mira cómo en un solo trazo de arriba a abajo voy pintando. La idea no es estar pincelando y pincelando y pincelando porque se nos puede manchar un poco, sobre todo cuando nuestra acuarela no tiene bastante agua, sino que es el pigmento más puro. Entonces la idea es que eso no nos pase, al menos no en este ejercicio. Y aquí simplemente estoy tocando esos lados de sombra. Mira entonces ya estamos obteniendo la primera capa que era un tono más claro, con la segunda capa y el mismo tono que estoy usando ya estoy obteniendo algunas sombras. Ahora esperar que seque y podemos hacer una tercera capa solamente en lugares muy puntuales. Bueno, una vez esté seco de nuevo, vamos a pasar otra vez el pincel por algunas áreas más específicas, generando así una tercera capa. De todas maneras recuerda que al mojar tu ilustración de nuevo, es decir en esta tercera capa, puede hacer que la primera capa incluso empiece también a desvanecerse. Entonces en este caso te recomiendo aplicar muy poquita agua, no tan humedecido ese pincel, para así tener un poco más de control. Igual en acuarela pues no es que todo deba ser tan perfecto, porque si se juega mucho con la mancha, con la textura, pero pues en este caso estamos aprendiendo la técnica para generar colores planos. Entonces esa sería la recomendación que yo te haría. Vamos a oscurecer un poquito más debajo del busto, donde es tan importante esa sombra. Bueno, quiero invitarte también a los talleres virtuales. Si no sabes dibujar figurines de moda, si tienes problemas de pronto con el dibujo de la figura humana, te invito al taller manual. Ahí vas a encontrar todas las herramientas, vas a encontrar plantillas, un libro de trabajo que te va a ayudar en todo el proceso, entonces es súper recomendada. Si ya dibujas figurines, también te recomiendo entonces el taller digital. Esta vez vamos a aprender entonces a dibujar figurines de manera digital. Los talleres son muy completos, accedes seis meses a una zona privada de estudiantes con videos de alta calidad, videos narrados y sobre todo guiados o enfocados hacia el proceso de cada uno. Y cada semana te estaré enviando toda la retroalimentación de tus trabajos. Entonces no olvides visitar la página que está saliendo en este momento. Y por supuesto, inscribirte. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Quiero saber cuáles son las dificultades que has tenido con esta técnica de acuarela. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Sincrene en el próximo video. ¿Qué peregrina que tiene? Chues.